El juez José Agustín del MAS ordenó que la fiscala Ana Elizabeth Girala López vaya a prisión. Esto ante el peligro de que pueda obstruir la investigación que le afecta y se dé a la fuga. La gente que fue desaforada y que está suspendida sin goce de sueldo, está procesada por cohecho pasivo agravado, es decir, recepción de coima, y asociación criminal, junto a su secretaria, su asistente y tres abogados. De esta forma, Girala permanecerá privada de libertad en la comisaría 17ª de Santísima Trinidad, que es una comisaría de mujeres, por un término de 15 días. Y luego, si no hay resolución contraria, será trasladada a un recinto penitenciario a resultas de lo que decida el Ministerio de Justicia. De hecho, el juzgado de garantías coordina con la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios un recinto acorde para la privación de libertad de la Fiscala. El 16 de febrero de este año, Osmar Legal, el fiscal, intervino la unidad de la Fiscala Girala ante denuncias de que integrantes de la misma estaban solicitando el pago de 25 millones de guaraníes a un joven procesado, hijo de una persona que es la que presentó la denuncia por el cohecho. Y el Ministerio Público, en este caso la Fiscal Almasaya, se presentó en representación de la Fiscalía y manifestó en su argumento solicitando nuevamente la prisión preventiva, ya que solicitó en un primer momento al fiscal Omar Legal. Este juzgado, luego de verificar lo manifestado por la defensa técnica y lo que ocurre en el expediente, decidió de conformidad al artículo 142 del Corpo Presal Penal decretar la prisión preventiva de la fiscal, exfiscal, en este caso fiscal suspendida, Ana Girala. El argumento es, teniendo en cuenta lo que manifestó la Fiscalía, la posible obstrucción a la investigación, porque el Ministerio Público alegó que hay expedientes judiciales que se presentaron como pruebas que pueden obstaculizar la realización de ciertas pruebas por parte del Ministerio Público en relación a la misma, como también existen otros co-imputados que ya fueron sometidos al proceso y otros no, que en el día de hoy sí se sometieron, por lo tanto puede tener cierta influencia en el mismo.